Jamás pensé que esto me pasaría No me di ni cuenta y paso pensando en ti todo el día Y yo sé que no es fácil confiarse Solo quiero que tú me dé un chance Baby, hago todo lo que tú me pidas Voy de cabeza a conquistarte A robarme la movie pa' buscarte Un millón de centellas regalarte Vale otro contigo en toda parte Voy de cabeza a conquistarte A robarme la movie pa' buscarte Un millón de centellas regalarte Vale otro contigo en toda parte Jamás pensé que esto me pasaría No me di ni cuenta y paso pensando en ti todo el día Escucha, hey Baby, te imagino todo el rato En la pieza, el balcón, en el baño Si me pagaron solo por pensarte Como pa' no bailo pa' saque Qué loco hace rato Pensando en comerte Paso por ti a la una Pa' verte en la noche Escaparnos de cerca a tenerte Porque algo en ti se siente diferente Pero si te dicen que soy suerte no le creas Puesto Que estoy dispuesto a darle todo por ti Vaya hace rato Que yo te deseo La protagonista de mis sueños Si supieras tú hace ganas que te tengo Te compré unas flores pa' pedirte por lo leo Más pensé que esto me pasaría No me di ni cuenta y paso pensando en ti todo el día Y yo sé que no es fácil confiarse Solo quiero que tú me dé un chance Baby, hago todo lo que tú me pidas Voy de cabeza a conquistarte A robarme la movie pa' buscarte Un millón de centellas regalarte Vale, otro contigo en todas partes Voy de cabeza a conquistarte A robarme la movie pa' buscarte Un millón de centellas regalarte Vale, otro contigo en todas partes Un millón de centellas regalarte Un millón de centellas regalarte Jorge y Mo Esos sounds, esos sounds, yeah, yeah, yeah